Esta es una historia real. Dos primas aparecen en su tina en estado de profunda descomposición. Se dice que por el estado de los cuerpos llevan seis semanas de haber perdido la vida. Pero sus conocidos afirman haberlas visto dos días antes de que ambos cuerpos fueran encontrados. ¿Es este un brutal homicidio o un ritual paranormal? ¿Cómo resuelve el juez Raúl Casalo un misterio tan macabro? Esta es la pregunta que plantea la primera temporada de Crímenes Paranormales. Un nuevo podcast que narra a profundidad y con fino detalle historias que ciertamente nos quitan el aliento. Esta nueva serie está narrada nada más y nada menos que por Saul Izazo, que para muchos de nosotros es piedra angular de la actuación y la locución. Les recomiendo con mucha emoción esta serie que les aseguro, con todo su true crime, no los dejaré indiferentes. Escuchen Crímenes Paranormales, en la app de Euphoria y en todas las plataformas de podcast. Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción. Saludos enigmáticos, bienvenidas, bienvenidos a esta conversación con nuestros especialistas en misterio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, porque hoy vamos a platicar con Daniel Duarte, integrante del equipo de Enigmas Sin Resolver sobre casas embrujadas. Recuerden que pueden escucharnos a través del app de Euphoria, la página de YouTube de Euphoria Podcast, o donde sea que escuchen sus podcasts. Y no, no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un momento de Enigmas Sin Resolver. Hoy tenemos un episodio muy especial aquí en Enigmas Sin Resolver, porque vamos a estar hablando de casas embrujadas en la Ciudad de México. Y para entender el tema de las casas embrujadas, tenemos que considerar que hablamos de espacios urbanos. La Ciudad de México como una de las más grandes y pobladas del mundo, con toda clase de realidades, con toda clase de marginaciones, de desigualdades, de historias, de sueños, de recovecos siniestros, sin duda. Y para hablar de todo ello, llegó a esta cabina Daniel Duarte. Hay que decirlo, ella es integrante del equipo de Enigmas Sin Resolver y además es investigadora de lo paranormal. Daniel, ¿cómo estás? Qué gusto que vengas a esta cabina. Hola, Luisa. Muy bien, muy emocionada de estar aquí. Y ya que estás aquí, no te vas a ir. Nos vamos a quedar tú y yo juntas, toda esta transmisión hablando de casas embrujadas, que es uno de tus grandes temas. Sí, bueno, a mí es algo que me apasiona muchísimo. Yo sé que compartimos esa pasión, Luisa. Sí. Yo sé que compartimos la experiencia de estar o haber estado en un espacio con actividad paranormal. Entonces, creo que esta cabina es el lugar ideal para hablar de esto. Y bueno, también compartimos experiencias paranormales incluso en este estudio. Ya será en otra ocasión que le estaremos contando a los enigmáticos las cosas que nos han ocurrido por acá. Pero justamente cuando hemos platicado de casas embrujadas y de lo que ocurre en las ciudades, tú me has mostrado muchos lugares aquí en la Ciudad de México que tienen historias que yo no conocía, que tienen fantasmas que yo no imaginaba que podían estar incluso a la vuelta de mi casa o a la vuelta de la casa de muchos de los enigmáticos que se encuentran aquí en la Ciudad de México o que pueden imaginar los que están lejos. Bueno, yo creo que para empezar, México es un país muy místico. Todos estamos muy apegados a pues algunas creencias que si bien ya no están tan presentes en nuestras nuevas generaciones, pues ahí siguen en el subconsciente. En segundo lugar, yo creo que el fantasma y lo paranormal puede estar en todas partes. Después de todo, para este punto de la historia del mundo, hay más muertos que los que estamos vivos. Que esa era una frase bellísima que en algún punto compartió en su libro Alguien camina sobre tu tumba, Mariana Enríquez. Esta autora que tanto queremos invitar, que seguramente en algún momento vendrá a los micrófonos de Enigmas sin Resolver, que hacía esta suerte de antología de las tumbas y de los cementerios en el mundo. Y yo creo que se pueden hacer muchas antologías de casas, por ejemplo, embrujadas, y sin embargo, cada una contará una historia distinta. Cada casa tiene muchas maneras de ser interpretada. Cuando pensamos en esto que decías del fantasma, ¿qué es el fantasma, Dana? Puede ser un resquicio, una oquedad, puede ser un mal recuerdo o un recuerdo confuso. Con esto que decíamos de una muerte que viene del trauma y que nos deja muchas preguntas que se van reflejando una y otra vez en una casa. Pues mira, hemos escuchado muchas definiciones de qué es el fantasma. Una de mis favoritas fue el fantasma es uno mismo. Yo creo que uno construye su propio fantasma. El fantasma es algo un poco de elección. Puedes decidir creer en él, puedes no hacerlo. Pero antes de entrar de lleno al tema, a mí me gustaría preguntarte, ¿para ti qué es el fantasma? Bueno, es que puede ser muchas cosas. El fantasma para mí es mi propia sombra, ¿no? Soy yo misma reflejada en todas partes, que creo que es algo que tú ya mencionabas. Nosotros somos nuestros fantasmas, pero también creo que hay algo que no podemos todavía explicar y que es una experiencia compartida. Sobre todo cuando nos dicen, en este espacio en particular pasan cosas, y a todo el mundo le pasan, ¿no? Y es cuando dices, pues creo que el fantasma no era yo, ¿no? Porque no puede ser que sea yo si todas las personas que fuimos a La Moira, por ejemplo, vivimos cosas similares, o todos los que fuimos a Lecumberri, etcétera. ¿Te has ido a recorrer muchas casas en la Ciudad de México para contarnos estas historias, Daniel? Platícanos, ¿cuáles son esas casas que tú dirías, si están por la ciudad, tienen que conocer? Mira, yo creo que la Ciudad de México es un lugar lleno de fantasmas. Yo creo que donde sea que estés, en cualquier esquina, puedes encontrarte con lo paranormal ahí. Me gustaría empezar con lo que tenemos más cerca. Actualmente, en el lugar en el que yo vivo, tengo a mi propio fantasma. Es un fantasma con el que me llevo muy bien, la verdad. Ok. También sé que tú has estado en lugares donde has tenido tus fantasmas. Bueno, pero cuéntanos primero la tuya, y ahorita yo te cuento justamente de mi fantasma. Tú tienes un fantasma que además es juguetón. Es un fantasma chocarrero y agradable. Yo les voy a contar de mi fantasma. Yo llegué a vivir a un departamento antiguo hace aproximadamente unos siete meses. Bueno, tengo dos dimmers en la pared, pero son de estos antiguos que son como una perilla. Una perilla que sirve para subir y bajar la intensidad de la luz. Sí, así es. Bueno, estas perillas son más o menos duras. No se pueden mover, sino es como, pues, con un poco de fuerza. Pero desde que llegué hay cambios de voltaje bastante agresivos y repentinos. Pues es una instalación antigua. Al principio, pues yo pensaba esto, como no, pues es el edificio que es viejo. También de pronto había algunos sonidos en la sala. No, pues es la duela acomodándose. Que son las ventanas que crujen. Esto poco a poco se me empezó a quitar, como el encontrarle lo lógico. Y poco a poco empecé a tener una relación que a mí me parece linda con esto, lo que sea que esté en mi casa. Les voy a contar la primera ocasión que yo pensé, tal vez, tal vez esto no es algo que se puede explicar. Fue en una ocasión en la que una de mis mejores amigas fue a la casa. Estábamos platicando acerca de cosas personales y en algún momento ella dijo, pues bueno, hay que celebrar. Y en ese momento la luz que estaba como a media luz se fue a toda la luz. Se iluminó por completo la sala. Porque había que celebrar, dijo el fantasma. Porque había que celebrar. La segunda ocasión, esta es como la parte festiva, el hay que celebrar. También tuve una experiencia hacia el otro lado, que es que en este mismo afán de aprender cosas, investigar, traer nuevos temas a Enigmas sin Resolver, estuve viendo algunos videos de invocaciones a distintos loas del vudú. Y bueno, para los enigmáticos que se estén preguntando qué es un loa, son las figuras del vudú. Estas figuras son más parecidas a un espíritu que a un santo o a un ángel, como lo entenderíamos en otras religiones. Y son figuras a las que se les sirve. En lugar de rendirles culto, les sirves. Y muchas veces esto se hace a través de distintos cantos o distintos ritmos. Y sus invocaciones siempre son, pues, acompañadas de música y de distintos rituales. Entonces estaba viendo estos videos y la luz se fue bajando gradualmente durante varios minutos hasta que me di cuenta que estaba completamente a oscuras. ¿Pero no te diste cuenta el momento en el que iba bajando? O sea, ¿era un descenso gradual, muy tranquilo, por así decirlo? Era muy gradual y aparte creo que me pasa tan seguido que lo tengo normalizado hasta que en algún momento mi cerebro hizo esta conexión y dije, bueno, yo tenía la luz prendida. ¿Qué pasó? ¿Y qué hiciste? ¿Te levantaste el dimmer? Quiero preguntarte esto, ¿el dimmer se mueve o tú nada más ves, digamos, que la luz cambia? Pues mira, te voy a ser muy honesta. Nunca me he levantado a ver si el dimmer se mueve. Son como cambios muy rápidos, ¿sabes? Y normalmente me agarran desprevenida. Yo estoy en el comedor, en la sala, haciendo cosas y sucede esto. Hace unas semanas yo platicaba con ustedes, con el equipo de Enigmas, sobre este espíritu del dimmer. Ese día, lo que sea que esté en mi casa, estaba desatado. Tenía cambios de voltaje súper violentos ambos lados, tanto en la sala como en el comedor. Ese día fue la primera vez que dije, bueno, ¿y si me paro a ver si el dimmer se está moviendo? ¿Y te paraste? No, me dio miedo. Por supuesto. Pero a ver, o sea, yo lo pienso así. Tu mente es muy poderosa, como la mente de los enigmáticos que nos escuchan, de muchas personas que tienen la capacidad, de una u otra manera, así decirlo así, manipular la realidad a partir de lo que pensamos. Yo no estoy hablando de manifestar lo que queremos, ni de pedir algo y que se nos cumpla, sino a veces cuando estamos muy enojados, se rompen cosas, ¿no? O a veces cuando estamos muy tristes, llueve. No sé. ¿Sientes que tiene que ver con esa parte de decir, a lo mejor yo con mi propia energía estoy conectando con esta casa? O sientes que hay una presencia, que serían distintas. Pues mira, no lo sé. Creo que es muy interesante esto que dices y la verdad no me lo había planteado, aunque creo que es muy lindo también. Yo lo que he pensado desde que me di cuenta que esto pasaba es que no estoy sola en ese lugar. Esto que me acompaña no me hace sentir mal, por el contrario, y creo que ya lo había mencionado, me parece que tengo una buena relación con lo que sea que está ahí. Pero, o sea, tú no sientes que te sigue el fantasma, o sea, no sientes que llegas al estudio de Enigmas sin resolver y que te mueve las cosas, nada de eso. Yo creo que está ahí, yo creo que ahí vive. En tu casa. Así es. ¿Lo meterías en este catálogo de casas embrujadas para compartir? Mira, no lo sé si lo metería en el catálogo de casas embrujadas, pero definitivamente hay una presencia. No respires. Regresamos a Enigmas sin resolver. Yo sé, Luisa, que tú también has vivido en lugares que tienen presencias. Hace muchos años yo estaba buscando dónde vivir, aquí en la Ciudad de México, y encontré en República de Chile, que es una calle que está en el centro histórico de la ciudad, una unidad, una vecindad vieja, que tenía casas y departamentos que se estaban rentando en 2,000 pesos mexicanos. Eso es muy poco dinero. A los enigmáticos que están en otros países, quiero decirles que es una renta irrisoria. Entonces, a mí me pareció una ganga, y yo dije, yo quiero ir a ver los departamentos que se rentan, porque además aparecía una lista grande de departamentos, el A, el B, el 1, el 2, y dije, bueno, yo quiero ir a ver todos. Entonces, me di una vuelta a esta unidad, y lo primero que me llamó la atención es que, en aquel entonces, el ambulantaje en México se permitía. Eso quiere decir que había un montón de puestos de gorditas, de garnachas, vestidos de quinceañera. Era una calle muy escandalosa. Muy escandalosa, y aparte, yo diría que el centro de la Ciudad de México es de los lugares más energéticos, más cargados de cosas... Sí. ...en los que yo he estado. Totalmente. O sea, imagínate que vas caminando por esta calle y hay personas que tienen mucho dinero, personas que tienen muy poco dinero, personas que gritan, niños corriendo por todas partes. Además, era una época, principios más o menos de los años 2000. Yo calculo que era como 2005, más o menos, y era un bullicio brutal. Oye, Luisa, ¿y en algún momento el precio tan bajo de este lugar te hizo pensar que probablemente había algo? No, no, en absoluto no. Yo lo que pensaba es que la zona era peligrosa y que por eso era muy barato, porque además era una vecindad muy vieja. Entonces, yo lo primero que pensé es, es una zona vieja, descuidada. En ese momento, el centro histórico no había tenido todavía esta remodelación que ya tuvo hace unos años. Entonces, a mí me parecía natural que fuera tan barato. Pero sí, efectivamente, era muy barato. No sé por qué no lo pensé. La cosa es que cuando llego y entro a la vecindad, al abrir la puerta, cuando me abre la portera, el gran portón de esta vecindad y cierra, el sonido se desapareció. O sea, quedó totalmente en silencio. Un poco por la arquitectura de estas viejas vecindades. ¿Como si fuera un cuarto aislado? Ajá. O sea, como muros muy gruesos. Y entonces, cuando cierra, genera como un vacío al interior y no se escuchaba nada de los ambulantes, de las tienditas, de nada, nada. Y entonces, era una mujer muy extraña la portera. Ya desde ahí, ella tenía todos los dientes plateados, como con coronas, y tenía unos lentes muy raros y ella misma olía a orines de gato. Entonces, todo eso me dejó como muy preocupada. Y dije, bueno, pues que me dé las llaves, porque además ella no podía subir las escaleras, me dio llaves de todos los departamentos. Y no te voy a hacer un recorrido muy largo, porque vi cerca de 12 departamentos, más o menos. Había algunos más aterradores que otros. Uno en particular me horrorizó mucho, era un departamento rosa, muy bonito. Y hasta dije, en este quizás sí podría vivir, pero tenía un colchón con orines, como si fuera de un niño pequeño. Y entonces yo me acerqué a verlo, me pareció natural que hubiera un colchón así, que a lo mejor los padres lo hubieran dejado al mudarse, pero había una frase escrita con lápiz muy chiquita en la pared que decía, me quiero morir porque no me quieres. Ay, no, qué fuerte. Fuerte. Entonces yo pensé, ¿qué le pasó a esta niña o a este niño aquí? Esa fue la primera impresión. Había otro departamento que tenía todo un muro con estampas de San Judas Tadeo arrancadas. Y en la tina había lo que yo pienso que era sangre, pero no sé qué era, era solo un líquido como oxidado. ¿Sabes qué era lo que yo sentía? Esta sensación que seguro te ha pasado cuando entras a un lugar y dices, estoy segura de que alguien se murió aquí. De que aquí pasó algo raro. ¿Tienes tu teoría sobre qué pasó ahí? Yo siento que alguien se suicidó ahí. O sea, eso fue lo que yo sentí, como aquí alguien se quitó la vida y yo no quiero saber. Cada departamento iba poniéndome más tensa. Hubo uno en particular que me asustó mucho donde yo intenté abrir la puerta y sentí que me la jalaron de regreso y yo dije, ya no quiero ni entrar. O sea, oye, ¿para qué? ¿Para qué me voy a meter? Y otro más que tenía una mirilla muy grande, muy, muy grande. Ahí fue donde hice conciencia de que estaba en un lugar peligroso. O sea, yo no me había dado cuenta, Daniel, de que estaba en un lugar que seguramente desalojaron por la venta de drogas. O sea, lo que pasa con estas mirillas es que por ahí, pues, las personas, los narcotraficantes, los dealers, etcétera, pues, por ahí se comparten. Está la compra-venta. Entonces, yo dije, este lugar está peligroso. En ese departamento se oían muchas voces. Entonces, yo intenté abrir. Quiero aclarar, casi toda la vecindad estaba deshabitada. Hace un momento comentabas que cuando entraste fue como si hubieran aislado el sonido. ¿De dónde venían estas voces? No sé. Yo pensaba que había alguien adentro. Entonces, cuando iba a abrir la puerta, sentí mucho miedo. Dije, si hay personas aquí adentro y me estoy metiendo en un problema y estoy totalmente sola, nadie sabe que estoy aquí. Entonces, yo empecé a darme cuenta de que estaba en una película de espantos y dije, tengo que salir. Y aún así, abrí el departamento y cuando lo abrí, no había absolutamente nadie y lo único que vi fueron unas cortinas de baño quemadas. O sea, yo me imagino que allí era un departamento donde se cocinaba droga y que por eso este edificio había sido desalojado. El punto es que yo empecé a sentir mucha angustia y dije, creo que es el momento en que yo me retire. Pero me faltaba una llave. Y esta llave era la del departamento 13. Justo supuestamente el número de la mala suerte. Porque en realidad el 13 para muchas culturas es de buena suerte. Y vamos a decirlo así en esta historia porque si no, te juro que me vuelvo a espantar. Yo busqué departamento 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9. Estaban todos los departamentos menos el 13. No existía el departamento 13. Y sin embargo, yo tenía la llave en la mano. Yo lo que pienso es que hay muchos lugares y muchas culturas que evitan ese número por la superstición. Y que a lo mejor quien hizo esta vecindad dijo, pues yo me salto del 12 al 14 y no quiero ni saber. Pero yo, ¿por qué tenía la llave? Ay, no, qué fuerte. Esa es la pregunta. Entonces yo dije, no sé qué estoy haciendo aquí. No sé qué estoy buscando. Me voy. Y bajé al patio de la vecindad. Para los enigmáticos que nos escuchan, las vecindades en México, las viejas vecindades, tienen patios muy, muy grandes rodeados por los edificios, por las casas. Y me quedé parada ahí, Daniel. Ahí esperando a que llegara la portera porque además no salía de su departamento para recibirme las llaves y yo no podía salir porque no tenía la llave del portón. Y aparte te encontraste en una de estas situaciones en las que no sabemos qué nos da más miedo, si lo paranormal o lo real. Si los vivos o los muertos. Totalmente. La conclusión de esta historia es que yo estaba parada esperando a que saliera la portera y entonces se acerca hacia mí. Yo no sé de dónde salió. O sea, no vi en ningún momento que saliera de una casa. Yo estaba mirando a mi alrededor y se acerca hacia mí un hombre vestido de pachuco. Pachuco como de los años 50 con estos trajes a rayas, un bigote muy bonito. Lo que además recuerdo es que estaba muy perfumado. Hay que decir que en el centro de la Ciudad de México muchos adultos mayores salen a bailar. Hay una tradición de adultos mayores que salen a las plazas como Bellas Artes, por ejemplo, o a la Alameda y ahí bailan y eso es muy bonito de ver. Yo pensé que esta persona seguramente se iba a ir a bailar muy arreglado y cuando se acerca hacia mí yo le digo disculpe señor el departamento 13 pregunto, ¿no? Y el señor me pega con el hombro como que me da lo que aquí decimos un hombrazo y yo volteo para decirle ay pues qué grosero, ¿no? Y cuando voy a voltearme para decirle que es un grosero no había nadie. No. Así. Entonces yo lo único que hice fue quedarme paradita lo busqué como por algún departamento por alguna puerta no estaba en ningún lugar y el portón principal no se abrió. Y aparte ¿qué tanto pudo haberse alejado de ti de un golpecito a lo que volteabas? Ni modo que se echara a correr, ¿no? Un adulto mayor muy bien vestido y lo que quiera pero no se podía echar a correr. Y en ese momento salió la portera y me dijo ay qué lástima que no te vas a quedar vienen muchas muchachas como tú y ninguna renta al departamento. Y yo le entregué las llaves y precisamente terminé preguntándole oiga aquí espantan y ella me respondió lo que ya te había comentado. Solo si traes tus propios fantasmas que creo que es una regla para donde sea que encuentres un fantasma. Yo no lo sé. No lo quería ni saber. Nunca he llegado tan rápido de República de Chile donde estaba este edificio hasta ¿qué será? Metro Zócalo que tengo que aclarar es lejos, ¿no? Y Metro Zócalo sería como el mero centro histórico. Fue una experiencia muy fuerte pero también me hizo pensar en el mapa de la ciudad. O sea, como en un mapa de casas donde ocurren cosas que se repiten. Pasaron unos meses y yo convencí a todas mis amigas de que fuéramos a esta unidad a esta vecindad a verla. Fuimos y estaba totalmente habitada. La gente estaba muy feliz. Era como uno de estos lugares remodelados muy bonito y todas dijeron que yo había inventado esta historia y que yo estaba loca. Y yo sentía como si me hubiera metido a una dimensión desconocida de los años 50 donde un pachuco simplemente quería pasar y yo no existía para él. O sea, esa era mi sensación. Claro, tiene, si lo planteas así, tiene mucho sentido desde el momento en el que dices que en cuanto entraste te sentiste aislada. Exacto. Pero yo, por ejemplo, no lo había visto así. O sea, no había pensado que podía ser una clase de portal. Hasta la fecha no lo sé. Solamente es una experiencia que me marcó muchísimo. Y dicho esto, tenemos otras casas. Así es. Donde pasan muchas cosas. Tenemos muchas casas. Esto es algo que yo realmente no sé por qué pasa, Luisa. Habiendo tantos fantasmas, actividad paranormal en tantas partes y tan fuerte, no tengo muy claro por qué hay algunos espacios que se hacen famosos por eso. Y por lo mismo me apasionan tanto, ¿sabes? Tenemos un ejemplo en la colonia Roma, en la Ciudad de México, que es la Casa de las Brujas. Ahí en el Parque Río de Janeiro. Frente al Parque Río de Janeiro. Ya se había hablado de esta casa anteriormente en Enigmas sin Resolver porque esta es la casa en la que vivía la famosa curandera Pachita. Pachita, la curandera que de una u otra manera determinó la carrera de Jacobo Grimberg. Realmente no estamos seguros si vivía ahí o ahí era su consultorio. Ok. Lo que sí tenemos muy claro es que ahí atendía a sus pacientes. Pachita realizaba cirugía psíquica, pero también hacía otras cosas, por ejemplo, exorcismos. Yo pensaba que ella solamente hacía lo de la cirugía psíquica, que además ha sido altamente cuestionado, ¿no? A lo largo de la historia hay quienes dicen esto es absolutamente real, a mí me operó, yo vi mi corazón salir de mi pecho y hay otras personas que dicen esto es absoluta charlatanería. Ahora sí que uno elige lo que quiere creer, Dana. Hay muchos testimonios muy reales, como dices, de gente que fue intervenida por Pachita, pero también las teorías que refutan su actividad son bastante lógicas. Entonces, justo como mencionas, uno decide creer y bueno, en este edificio que aparte es precioso, es un edificio de ladrillo que es muy curioso porque este edificio se llama la Casa de las Brujas, no por Pachita, se llama la Casa de las Brujas porque tiene el techo como si fuera un sombrerito. Ay, qué belleza. Si tú lo ves de frente, parece que el edificio tiene un sombrerito. Es un sombrerito de bruja. Así es. Ok, ok. Y ahí dicen que hay fantasmas. Yo he escuchado la historia de que hay aparecidos ahí que vienen de los trabajos de Pachita. De su nombre viene su reputación, entonces desde siempre se ha dicho que hay apariciones, luego viene la muerte de Pachita y hay quienes dicen que la misma Pachita ronda este edificio. Ahora, te comentaba lo de los exorcismos, quiero regresar a eso un momento. Hay quienes dicen que se aparecen demonios. En la Casa de las Brujas, pero estos no estarían relacionados con Pachita o serían los que salieron de los exorcismos que ella realizaba. Yo creo que esa es la explicación. ¿Cómo se ha documentado? Y esto lo pregunto porque he leído varios testimonios, pero no he visto tantos videos o tantos casos de personas que digan me voy a ir a meter a la casa. Lo que pasa es que sigue habitada, ¿verdad? Esa casa sigue habitada es preciosa. Yo intenté entrar hace poco. El recibidor es hermoso, es como si fuera un lobby de un hotel antiguo. Nunca he entrado a los departamentos, pero también dicen que son bellísimos. Pero así como dicen que es un lugar hermoso, dicen muchas otras cosas. La gente que ha vivido ahí cuenta que se le han aparecido cosas. Incluso existe un episodio de este programa famosísimo aquí en México llamado La Mano Peluda en el que se habla de una persona que fue a vivir a ese edificio. Justamente una chica joven fascinada por lo bonito que es la zona, lo bonito del edificio, vivir en un edificio histórico y se encontró con que en unas fotografías que tomó aparecían unas caras de seres que parecían demonios. Yo no sé si aceptaría vivir en un lugar así. O sea, por más bello que sea, si va a estar habitado con demonios, no sé qué tan a gusto o qué tan tranquila podría dormir. ¿Tú te sentirías cómoda de decir me voy a vivir a la casa de las brujas? Creo que es algo muy fuerte, creo que yo tampoco podría. Y justo aquí me gustaría regresar a lo que te dijo la portera misteriosa. Si tú traes tus fantasmas, aquí los puedes encontrar. No quiero encontrar a mis fantasmas en la casa de las brujas o no lo sé, quizás sí, sería muy interesante hablar con ellos y saber qué es lo que quieren, preguntarle a nuestros fantasmas qué quieren de nosotros. Bueno, la verdad es que si por mí fuera yo podría pasar hablando de espacios embrujados seis días seguidos, pero quiero traer a estos micrófonos una casa más antes de despedirnos. Ok. Esta es una casa que se encuentra en Chapultepec, también en la Ciudad de México. Se le conoce como la Casa de la Tía Toña. Este es un espacio que para empezar es muy curioso y muy enigmático porque nadie sabe realmente dónde está. Es lo que te iba a decir, existe o no existe la Casa de la Tía Toña, la conocemos o no, porque hay gente que dice que ha entrado y hay otras que dicen dejen de mentir, esa casa no existe en ningún lugar. Hay gente que dice que ha entrado, hay gente que dice que ha trabajado ahí, y hay gente que dice que la ha ido a buscar y que no la encuentra. Esto estaría en la cuarta sección del Bosque de Chapultepec, no, en la segunda sección. La creencia popular dice que ni la una ni la otra, lo que más se repite es que está en la tercera sección del Bosque de Chapultepec, pero realmente nadie lo sabe. Como te comento, hay mucha gente que la ha ido a buscar, incluso hay videos en YouTube de gente que va a buscarla con la intención de entrar y no encuentran nada. Ahí está el enigma, justamente en que es la casa embrujada que al parecer camina sola y se oculta. Ahí está el enigma porque aparte hay muchas fotos, hay evidencia de que existe, pero nadie sabe en dónde. Yo he visto estas fotos y lo que puedo decir de lo que he visto de estas fotos es que es una casa que está habitada. O sea, según yo, las fotos que se comparten en internet y en redes sociales son fotografías de otra casa. o sea, yo tengo la impresión de que esa no es la casa de la que se están refiriendo, que es una casa distinta, pero insisto, todo esto construye el mito y construye el propio enigma. Mira, yo alguna vez escuché un testimonio por ahí de una persona que contaba que algún familiar suyo había trabajado dentro de la casa. Me parece que había sido chofer para hacer algunos encargos a esta casa. Nunca vio a los dueños, pero se encontró con que en una ocasión vio a uno de los perros que cuidaban la casa caminar en dos patas como si fuera un humano. Esa es una de mis mayores temores, eso sí lo tengo que decir. Los animales humanizados, que es lo que se dice, estarían poseídos por espíritus demoníacos, que por eso se alzan y caminan de esta manera. Oye, Daniel, pero ¿qué es lo que se dice que pasa al interior de la casa? Pues mira, lo que se cuenta es que esta casa pertenecía a una mujer, a la famosa tía Toña, que era una mujer muy dadivosa y ayudaba sobre todo a los niños en estado de indigencia. Ahora, yo no tengo muy claro, Luisa, en qué momento esta mujer dadivosa se transforma en un espíritu enojado. Entonces, bueno, los testimonios son muchos, pero las personas que han logrado encontrar esta casa y han estado dentro de esta casa cuentan que el espíritu que está ahí es muy agresivo, como si fuera un poltergeist muy violento. Aventando cosas, rompiendo papeles, destruyendo la ropa, etcétera. Azotando puertas. Incluso hay gente que dice que en los ventanales se puede ver como si pasara una persona. Ahí está el halo paranormal, ¿no? Ahí está, precisamente ese velo paranormal con el que por ahora nos vamos a despedir. Pero ya tendrás que regresar a esta cabina, Daniel, ya es tu cabina. Muchas gracias, Luisa, y pues bueno, ya nos estaremos escuchando en otro episodio de Enigmas Sin Resolver. Enigmáticos, la conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado, pero siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran a través de Instagram y Facebook. Soy Luisa Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con los enigmáticos. Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euphoria, la página de YouTube de Euphoria Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigmas Sin Resolver. Dos primas aparecen en su tina en estado de profunda descomposición. Se dice que por el estado de los cuerpos llevan seis semanas de haber perdido la vida, pero sus conocidos afirman haberlas visto dos días antes de que ambos cuerpos fueran encontrados. ¿Es este un brutal homicidio o un ritual paranormal? ¿Cómo resuelve el juez Raúl Casal un misterio tan macabro? Esta es la pregunta que plantea la primera temporada de Crímenes Paranormales, un podcast que narra a profundidad y con fino detalle historias que ciertamente nos quitan el aliento. Esta serie, además, está narrada nada más y nada menos que por Saúl Izazo, para muchos de nosotros una piedra angular de la actuación y la locución. Yo les recomiendo muchísimo, con mucha emoción, esta serie que les aseguro no los dejará indiferentes. Escuchen Crímenes Paranormales en la app de Euphoria y en todas las plataformas de podcast. Soy María Requenel Portillo. Probablemente me conozcan con el nombre que me impuso mi abusador, Mari Boquitas. Cuando apenas tenía 15 años, me casé con Sergio Andrade, el exitoso productor que lanzó la carrera de Gloria Trevi y que resultó ser un abusador sin escrúpulos. Voy a contar esa historia por primera vez sin interrupciones. No vengo a contar mi versión, vengo a contar mi historia. En Boca Cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita.